Pero, ¿cómo le doy la pata si estaba apuntando en la cabeza? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Se fue? No, puede ser. Focus, cabrón, eres un campeón. ¡Dale, Focus! No, campeón no es. ¡Míralo! ¡Por presumir de cuchillo! ¿Qué se pasa a Focus por presumir de cuchillo? Sí, sí, era eso. Saque el cuchillo, va a presumir y mira. Eso lo haces tú, ¿eh, Hacho? ¿Eh? A ver. La que pasa a Focus. ¿Quieres cuchillo, Focus? Vamos a Focus todos. Culpa de Focus. No es competitiva, es que me da igual la vida. Culpa de Focus. No, no, es culpa de AXO. No, no, has muerto tú. Siempre es culpa de AXO. No, pero has muerto tú. El último de morir del equipo ha sido tú. Siempre es culpa de los demás. Siempre. Culpa de AXO, siempre. Has muerto tú, Focus, primero. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Por culpa de AXO. Efectivamente. No por ti, ¿qué estabas diciendo tú antes? Focus estaba... Focus ya estaba ahí o cuando he sido los dinosaurios. Yo no estaba todavía. Ah, igual ojo que vienen, ¿eh? ¿Qué cabrón es? Joder, cabrón. Están pescando por ahí. Están en Ares. Tengo espais.